¿Qué pasa con mi hijo? Con la vida de mi hijo, de verdad. ¿Tu hijo qué edad tenía tu hijo? ¿Cuántos años tenía? ¿En dónde? Óscar Emilio Rodríguez Cristancho, y por favor, de verdad. ¿En qué sector fue asesinado exactamente? Fue en vos atalayas, y por favor los padres que tengan de verdad a sus hijos, cuídenlos, no les den permiso de salir ni nada, porque pasa lo que pasa. Para evitar precisamente una tragedia como la vivida por la señora Patricia, con esta medida se busca proteger la integridad de los menores y velar por su seguridad en un día particularmente crítico para la ciudad, pues habitualmente aumenta de manera sustancial el número de homicidios y lesiones personales. La Administración Distrital y la Policía Metropolitana de Bogotá diseñaron un operativo especial en el cual se ejercerá control sobre toda la ciudad, haciendo énfasis en la protección de los menores. El 60% de las víctimas de homicidios siguen siendo jóvenes entre los 16 y los 30 años. 11 de la noche, comienza a regir el decreto 431, prohibición para los menores de edad. Nos encontramos en la localidad de Octava con el alcalde local de Fernando Escobar. Alcalde Escobar, ¿cómo ve la medida aquí en la localidad de Octava? Bueno, ya tuvimos una preliminar que fue ayer en la noche del viernes madrugada del sábado. Se logró la retención de 32 jóvenes que se encontraban a esas altas horas de la noche sin ningún tipo de control y fuera de sus hogares. Hoy hemos venido recorriendo desde hace ya algunas horas las zonas de rumba y la verdad es que no hemos visto en las calles niños o menores de edad, se ven personas de mayor edad. Sin embargo, ya con la policía vamos a iniciar en este instante la verificación de la edad de los que veamos más jóvenes para establecer si están o no están menores de edad a esta altura contraviniendo la restricción de la circulación establecida por el gobierno distrital. Muy bueno porque los niños en la calle se están aprendiendo muchas mañas y se están volviendo delincuentes y ahora la mayoría de los ladrones que hay son puros niños de 16, 15 años, que uno los ve andan de a 7, 8 y ya no le tienen miedo a nada, fácilmente apuñalan a cualquiera y no les da miedo, entonces me parece muy bueno. Pues para mí, pues me parece súper genial porque hay muchos niños que de 13, 12 años están en la calle sin padres, sin ningún control que tienen, pues me parece muy bien para ellos. No, me parece una medida excelente que ha tomado la alcaldía de Bogotá para evitar tantos delitos y tantos compromisos sociales que causan la juventud menores de 18 años. Pues yo opino que eso es algo que favorece a los jóvenes, ¿no? Es una forma de protegerlos, entonces. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo en que continúe? Me parece excelente porque hoy se ve que muchos jóvenes, incluso a tardes o horas de la noche, están más en la calle que incluso los adultos, ¿no? Y los jóvenes solos, pues, se descarrian, están descontrolados y pues qué bueno que tengan algo como de disciplina, ¿no? Para poder estar en su casa. Muy bueno, ¿no? Porque así se va a evitar mucho jovencito menor de edad por ahí tomando, fumando, buscando problemas en temas de estar en la casa. ¿Qué opinas? ¿Que estoy de acuerdo con esto? ¿Que no? Que no. En este momento podríamos decir que hay un balance satisfactorio, el balance parcial, pues, estamos todavía en la mitad del proceso, el tiempo complicado va de 11 de la noche a 3 de la mañana, apenas estamos llegando a la URA, de modo que todavía falta una parte, pero podemos decir que la parte más dura ya pasó y tenemos una información que muestra que hay menos de 200 personas menores de edad que han sido conducidas. Bueno, en este momento hay que decir que el escenario general es de tranquilidad, la fiesta del amor y la amistad se está desarrollando de una manera tranquila, la gente se está divirtiendo y podemos decir que hasta este momento los reportes que hay sobre violencia son realmente mínimos. por supuesto no existen los consolidados, pero solamente podemos anticipar que parece que la medida ha rendido el efecto que se buscaba. Estamos en este centro perteneciente a la comisaría de familia y aquí pues tenemos un grupo de muchachos que fueron conducidos, ahora me están informando que tienen un problema complicado, es por la falta de teléfono, pues yo les presté el mío para que llamen, pero eso es una cosa que tenemos que resolver, se trata de que los padres vengan a buscarlos y no que permanezcan aquí. Sí, estamos ya cerca de los 80 jóvenes que han sido conducidos a este centro de recepción que sea adecuado para tenerlos de manera cómoda, un número bajo de niñas, son solamente 6 niñas, el resto son varones y creo que todo ha transcurrido de manera adecuada, por supuesto hay que tener cuidado con los jóvenes para que no se presenten riñas, altercados, diferencias y para que entiendan el proceso pedagógico que hay detrás de esta medida liderada por la administración digital. Finalmente las autoridades registraron la detención de 285 menores de edad durante este toque de queda, por violar la medida de toque decretada por la Alcaldía Mayor de Bogotá para el 14 y 15 de septiembre después de las 11 de la noche. Por ejemplo, en Suba se encontraron 60 menores de edad al interior de una chiquiteca, en Kennedy y Bosa se detuvieron a 6 menores de edad al interior de establecimientos nocturnos, los cuales fueron entregados a sus padres por la policía de infancia y adolescencia en 12 centros ubicados estratégicamente en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.